Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Se dice exactamente Una chica como yo Definitivamente Una chica como tú Que sabe lo que espero Que quiere de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo Presenta exactamente Una chica como tú Cuando quiere diferente Un muchacho como yo Que siempre estuvo triste Que aprendió a sonreír Cuando tú le sonreíste Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como yo Definitivamente 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 ¡Gracias!